¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prito y estamos en una nueva noticia también de Black Ops 3 Y es que atentos porque ya he preparado un parche para el día 1 de Black Ops 3 La verdad será indispensable para poder jugar, por supuestísimo Es la moda del parche y sobre todo ya el día de su salida Este juego tampoco quería perderse esta moda, ¿no? Y tocará ración de descarga para poder jugar Atentos porque el parche no será precisamente ligero Pesará unos 2,5 GB de actualización necesarios, vuelvo a repetir Para poder jugar a Black Ops 3, al menos para poder hacerlo online Así que dependiendo de la calidad de tu conexión Pues bueno, podrás jugar cuanto antes o vas a tener que esperar un buen rato Al menos lo que aportará este parche 1.01 es seguridad y estabilidad Según reza su registro de cambios Por lo que a pesar de su tamaño no parece incluir grandes cambios O al menos no son cambios que quieran dar a conocer al público La verdad es que... No sé cómo... No sé, me parece un poco extraño Yo creo que es posible que... No sé, que quieran hacer algún cambio de última hora Pero bueno, ya sabéis Muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Comentad y nos vemos en la siguiente ¡Chao!